Hola, buenas tardes amigos a todos los que me miran por YouTube, un saludo de su amigo El Chito aquí venimos a presentarles un nuevo video, hoy quiero compartirles un poquito acerca de estos corrales estos corrales de piedra son muy antiguos, cuando llegamos aquí al rancho unos 43 años ya existían, se dice que tenían como unos 200 años más de antigüedad que tenemos conocimiento, la verdad no tenemos específicamente quien fue a los que los hizo unos dicen con Longino Vasco, pero mi papá dice que no, Longino Vasco es como una persona muy rica un hacendado muy rico que existió aquí en toda la región de Jalisco, en el sur de Jalisco estuvo aquí, en este lugarcito se llama Comitlán, del municipio de La Huerta también La Huerta, también fue de ese señor una parte de La Huerta, el chorro que le dicen la mayor parte de La Huerta, todo le pertenecía a ese señor, era un hacendado que tenía se habla de que tenía miles de cabezas de ganado, aserraderos tenía aquí, tenía la sierra de Manantlán tenía como dos o tres, acá para San Campu, no estoy para acá al lado del municipio de Cautitlán tenía otro, aquí cerquita tenía otro aserradero, la botoncillera, no como se llama allá para lado de las juntas tenía muchos aserraderos ese señor, mi abuelo allá en la sierra de Manantlán nosotros pertenecemos de allá, venimos de la sierra de Manantlán, del municipio de Autlán en Aguacapán, y ahí está la sierra de Manantlán arriba, en la sierra, y ahí había un aserradero que se llamaba el aserradero de Corralitos, si son de aquí de la región han oído hablar de ese aserradero conozcan, ahí mi abuelo se encargaba, él estaba al hacendado y mi abuelo se encargaba era como el comerciante, el que subía todo, toda la mercancía que usaban era un pueblito para todos los trabajadores del aserradero, mi abuelo es el que les llevaba la sortea de comida, está muy lejos, está, pues por toda la sierra iba hasta el grullo en una carreta que tenía un carretón, en esas contraía al mandado, yo los abastecía de mandados y aparte que tenía, mi abuelo tenía criaderos de puercos, muchísimos puercos se criaban en la sierra, pues más antes los terrenos no estaban de repartidos era, dijo que el terreno libre quien tuviera y tipo en la sierra los mantenía con mentadas bellotas y ya que estaban de un tamaño bueno de comer, ya los agarraba, los encerraba y les daba de comer para que se les limpiaran de lo amargo de las bellotas, eso y ya él es el que les abastecía también de carne, mucho tiempo trabajó con él, el aserradero ahí terminó, se acabó y cuando se retiró de allá, mi abuelo ya no tuvo que trabajar se bajó al pueblo de Aguacapán, de donde seamos nosotros nacidos ahí y ahí está, de ahí mi papá, pues no había terrenos ahí, mi papá tenía ganas de tener unos terrenitos de aceros por su propia vida y él fue el que se vino aquí, en este tiempo se dio cuenta que el ejido ligeral se estaba apenas formando y cuando mi papá llegó se acababa de repartir, nosotros ya no alcanzamos parcelas dadas, pero en cuanto él llegó, pues mi papá es una persona muy servicial aquí, muy conocido en toda la región, una persona muy derecha, mi papá, no porque sea mi papá, las que lo conocen no me puedan desmentir y él se encargó de alcanzar a repartir lo último, le tocó todo, don este Fidel Vargas que fue el fundador del ejido, era un señor que se dedicaba como un caudillo, se dedicaba a hacer ejido, hicieron varios ejidos y él le dejó a mi papá, le dijo, sabes que te vas a encargar de acabar todos los papeles y poner todo en el ejido y mi papá, me acuerdo que estábamos pequeñitos, él sí iba hasta la ciudad de México y duraba días allá, acomodando todo lo puso en regla y él tocó repartir, pero nosotros ya no alcanzamos tierras gratis, pero él empezó a comprarle un ayuno y aquí nos fuimos haciendo y este es nuestro ejido y quedaron estos corralones, que les dio unos corralones muy buenos, los corrales son de piedra, aquí nos servimos, quedaron ya aquí dentro proceden, ya repartió las tierras bien, ya estaban pues las tierras, pero simplemente procede, vino simplemente a dar como títulos para que tú ya las tierras pertencieran a cada persona y ahí de sentar la hacienda no se alcanza de avisar, es donde está ahí, es donde vivía el señor Longino Vázquez, ese rico que les digo, después pasó a los Orozcos, Tomasón Orozco, ahí vivió, después la cuidó un ranchero que le mando saludos allá, aquí a Colima, alzada Colima, ahí estaba, le decíamos Don Lupón, como de podo, se llamaba Guadalupe Urte Zamescua, sus hijos Raúl, que se casó con una prima mía, le mando saludos hasta allá, a toda su familia, Yuya, Chema, Enrique, Alicia, Adelma y toda su familia, Doña Elena, personas muy finas que aquí vivieron y después ese ya quedó y ahora vive ahí mi padrino Paulos Mendoza, pero los corrales son, quedaron, entró Procede y quedaron, no pertenecieron ni a Mazatán ni a Ligeral, aquí este lienzo que está aquí, es la división de dos ejidos, pues miran para allá, aquí como está abocada la cámara, a la izquierda es mi ejido, ejido Ligeral y a la derecha el ejido de Mazatán, de la comunidad indígena de Mazatán, porque no es un ejido, es comunidad indígena de Mazatán, es muy grandisísima, la comunidad indígena era demasiado grandisísima, nomás que le fueron quitando, lo que no le quitó a ellos y todas las juntas, las pilas, la huerta, parte de la huerta, cofradía, todo, todo le quitaron a Mazatán, era un grandisísima esa comunidad, pero se repara, le quitaron ejidos, sí, y esto hablando de los corrales, aquí están tres corralones que quedaron y quedaron para el servicio de aquí del ejido, quien quiera puede, puede encerrar animales aquí, nomás con cuidado de que tienen que cuidarlos, no, que no se caigan, lo que se descomponga o componer, es el primer corral que usamos aquí, aquí está el embudito, ahorita es de madera, lo que vamos a hacer es de material, y aquí está el embudito, por dentro, allá se mira, para allá queda la báscula, y eso es lo que andamos haciendo ahorita, venimos aquí, porque si Dios quiere el sábado, vamos a aretar el ganado, y estaban caídos, aquí andan mis hermanos, mi apá, que son los que acomodan aquí, anduvieron acomodando ahorita, y también voy a ayudarles a la mañana, viene por el municipio, ahí estaba un, este, una rompidora grandísima, se había caído toda la barda ahí, ya la compusieron, esas tablas se habían caído, ya acomodaron ahí, falta nomás ese hueco, ya acomodaron allá, está la báscula, todo, quedó muy bien, y este corral nos hace muchísimo, paro, nos sirve muchísimo a toda la gente que, que este, que quiere encerrar, bañar, errar, aretar, aquí nos sirvemos de estos corrales, es el corral primero, son tres corrales de piedra, es el primero, este es el más grandonón, aquí se encierran los animales, se puede decir que es el mega grandonón, no sé cuánto tenga en realidad, pero, aquí cabe muchísimo ganado, de ahí de la barda para allá, es el tercer, son tres corrales, el de allá, el de aquí, todos son de doble piedra, no sé cómo se le llama, de piedra doble, las bardas de doble, más del de allá, es nomás la parte de la carretera, es simple, y el de allá nomás, pero todo es doble, estas puertas ya las pusimos de nosotros, aquí, fíjense cómo, no sé si el señor Alderde puso sus camichines, estaban varios camichines, este es un grandonón, ahí estaba uno, está otro allá, estaba uno, no me acuerdo, así, allá en la esquina de la puerta estaba otro, ahí estaba otro, ya se cayeron dos, que es uno que estaba acá, pero aquí está, miren, aquí se habían caído todas, aquí se cayeron las piedras, y aquí siempre vinieron a trabajar, a la mañana vinieron todos, yo no vine, fue el municipio, aquí andan acomodando lo que es la piedra, se cayó todo esto, está descompuesto, aquí andan mi ahijado el flaco, su papá, mi compadre Neto, mi papá Simón, mi compadre Moy, el más grande, mi sobrino Gerardo, es el hijo de Ernesto, y mi compadre, aquí mi ahijado José Alfredo, que decía, me acompaña, me andan acomodando aquí, porque mañana, sábados, es que vamos a tratar el ganado, se cayó esta parte de aquí, ya acomodaron, acomodaron muy bien aquí, les voy a mostrar un poco, para acá está Lucas, el embudo, esto lo hicimos hace unos 14, 15 años, pusieron este embudo, porque no había embudo, aquí está, ya está el embudito que tenemos para la báscula, esta basculita aquí hace unos 15 años la pusieron, ya hemos hecho mucho el paro, más antes teníamos que ir hasta la comunidad de Comitancito, a la cofradía, está lejos, teníamos que llevar el ganado hasta allá, era un dilema, cuando arribábamos hemos quedado los animales en el camino, era un problema, y ahorita bien todos ya tenemos aquí las básculas, pues aquí embarcan, cuando vendemos animalitos, hasta aquí vienen por ellos, ahí está la embarcaderita, esta parte de aquí estaba bien caída, toda, toda la barra esa de aquí, estaba caída, apenas en la mañana vinieron y nos dejaron bien acomodadita ellos, no hacemos albañil, nada, así el conocimiento, hay poco, poco en calma, les quedó muy bien acomodado, parece que ni se había caído ahí, estaba todo eso caído y la compusieron ya ahí, estos corrales están buenos porque tienen buena altura, los animales no alcanzan a brincar ahí, aquí tiene el embarcaderito, ahí la acomodaron bien, y anduvieron levantando piedras todas porque los temblores, no crean que, como que mueven las piedras y se hacen redumbes, están haciéndose redumbes, pero, pero este, las, los ponemos aquí a levantarlos para que no se deterioren los corrales, porque son muy útiles para aquí, como digo, estos son los corrales, los corrales de Comitlán, aquí les llamamos, corrales de piedra Comitlán, aquí se llamaba este ranchito, este ranchito estaba, como digo, estaba Don Longino, estaban todos sus vaqueros, tenían sus familias, y era un ranchito ya grandecito aquí, nomás se fue el señor, se fueron las personas, aquí también vivieron tiempo los romeros, una familia también, y todos se fueron, ya nomás quedaron, ahorita últimamente llegaron en el 91, 92, ya llegó Don Long Mendoza, los que tienen ahorita la hacienda, ellos llegaron ahí, vienen de aquí de Delvarado, y son los que actualmente viven ahí, pero todavía se llama Comitlán aquí, y mi comunidad es más, tiene más nueva aquí, tenemos unos 42 años más o menos, que había pegado al río, cuando empecé a grabar hacia abajo está mi comunidad, donde les dije que era el municipio, el este, los ejidos, mi comunidad se llama Los Baños, porque este, mi abuelita, Nietzsche, la mamá de mi apaca, son los que vienen a fundar este ranchito de Los Baños, se venían de Aguacapán, como les dije, y este, y quería que se llamara La Guadalupe, pero vino el sacerdote que iba, pues a bendecir el ranchito y eso, y como abajo este señor tenía el pie del río, tenía un baño garrapaticida, un baño grandonón, donde bañaba todos sus ganados, cientos de ganados que tenía, y también estaba el río muy bonito, viendo la sed cuando el río estaba demasiado al agua, muy limpia, muy bonita, y llegó y andaban muchos niños bañándose en el río ahí, y andaban bañando vacas en el baño garrapaticida, y pues eran la sed que le volaba muchísimo polvo y un hombre cuando llegó lo dejaron bien bañado de polvo, y ya dijo, no saben qué, aquí se va a llamar los baños, no, no, como que los baños, sí, aquí se va a llamar los baños, y se están bañando vacas, me bañaron a mí de polvo, y allá en el río miro bañándose los niños, y así se va a llamar, y pues queriendo y no, él el que iba ahí, y así se le quedó a los baños, por ahí tiene mi comunidad un hombre medio extraño, muy pocas, como nada yo más de un baños por allá, Palabra de Talpa, es el único que he oído, no se escucha mucho ese nombre, y por eso se llama mi comunidad, por eso recibió ese nombre, y ahí quise compartirles un poquito, de aquí son los corrales estos, que usamos toda la gente aquí para manejar el ganado, ándale pues amigos, ojalá que hayan entendido un poquito lo que les narré, ay disculpen si no me lo entendieron, este, saludos a todos mis seguidores, a los que por primera vez me sintonizan, los invito a que se unan a mi canal, Vida de Rancho Conchito, aquí subimos tradiciones, trabajos, costumbres, de lo que va saliendo del campo, ándale pues, saludos a todos, bendiciones, donde quiera que se encuentren, si no has suscrito, te encargo, que si te gustó mi vídeo, que me des un like, o te suscribas a mi canal, ándale pues, hasta el próximo vídeo, saludos a todos, y que ayudé, poquito, pero ayudé, entonces no pueden decir que ellos solo se acomodaban en el corral, ya, ya participé, y aquí ya quedó, hoy nomás, de aquí mi ahijado, que es mi ahijado, mi amigo fiel, me está, me está desmintiendo, dice que para dos piedras que eché, como lo ven, como ven mi ahijado, no ahijado tú, ahora sí que metes hasta el suelo, yo estoy diciendo, yo te estaba diciendo, que ya ahora sí había ayudado, que a dos piedras puse, bueno, pues a dos piedras ya, ya cuentan, acá por la parte de adentro, acá por la parte, me falta este puñito, ahorita Dios quiere, vamos a terminar, o aquí sí voy a ayudar, porque mi ahijado ya me desmentió, que a dos piedras puse, como lo ven, hoy nomás, ya se levantó también por dentro, aquí sí participé, mira, el que se está haciendo pato, ahora es mi ahijado allá, pero ahora sí ya terminamos, la mano, se levantó también, mira, lo conmigo, mira, lo conmigo, la moza,